Bueno, 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 hoy venimos con un Q&A que lo mola todo y es que he tenido la oportunidad de grabar la televisión láser de Hisense, la Hisense 100 L5F. Y vosotros os estaréis preguntando, pero Samuel, ¿qué es una televisión láser? Pues la respuesta a esta y otras muchas preguntas que nos habéis dejado por redes sociales en este vídeo, así que no os vayáis muy lejos porque os lo perdéis. Muy buenas ataqueros, soy Samuel Oliver y empezamos por la pregunta más obvia que nos hace Cholos Anse. Y es, ¿qué diferencia tiene de una televisión tradicional a ser láser? Pues precisamente por este motivo vamos a encontrar más nitidez y vamos a eliminar la luz ambiental que podamos tener en nuestra sala. También como la imagen es el láser reflejado en la pantalla, la luz no te da directamente en los ojos como pasa con una televisión tradicional. Y esto ayuda a reducir la fatiga que podamos sentir en los ojos tras ver la televisión mucho tiempo. Además utiliza una fuente de luz azul para obtener imágenes más precisas, evitando al mismo tiempo la dispersión de luz no deseada y ofreciendo una experiencia de visualización más natural. Por otra parte, Silvita Superstar quiere saber cuántos puertos HDMI incorpora esta televisión. Y tenemos cuatro puertos HDMI, tres de ellos son HDMI 2.0 ASK y uno de ellos es HDMI 2.0 ARC. ARC son las siglas de Audio Return Channel, en español Canal de Retorno de Sonido, que nos permite utilizar una de las conexiones HDMI en nuestro televisor para extraer su sonido y enviárselo al equipo de audio, sea este una barra de sonido, un receptor de AV o cualquier otro dispositivo. También tenemos una entrada VGA y AV, además de conexiones de antena para ver la televisión. Juanpi50 nos hace una pregunta de lo más interesante. ¿Y es a qué distancia recomendada debemos estar para ver una televisión de 100 pulgadas? Pues en este caso yo recomiendo en mi experiencia entre 2,5 y 3 metros. Más cerca no, porque vamos a perder detalle en la imagen, cuanto más cerca estamos peor se ve, y además no vamos a poder ver la pantalla entera, vamos a perder información. A la distancia que os he dicho, sí que yo he visto que la calidad está perfecta, estamos al final ante una resolución 4K y además no vamos a perder ningún tipo de información porque vamos a poder ver toda la pantalla. I love you more 70, a ver, es el nombre del usuario, no es realmente que yo os quiera tanto. Bueno, un poco sí. Nos pregunta por la calidad de sonido que tiene esta Hisen 100 L5F. Y cuidadito aquí porque puede que sea uno de sus puntos fuertes, porque la calidad es buenísima. Esto se debe a sus altavoces integrados de 30 vatios de rendimiento y la tecnología Dolby Atmos que lleva incorporado el televisor. Con esto consigue sonidos omnidireccionales incluso desde arriba del dispositivo. Llenar la estancia con estos altavoces no es nada complicado y están a la altura de la buena calidad de imagen que nos transmite esta televisión láser. El Melo 70 nos pregunta por la resolución. Y bueno, aquí os he hecho ya un poquito spoiler. Estamos ante una resolución 4K Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles. Al fin y al cabo, una de las mejores resoluciones que podemos encontrar en el mercado de televisores hoy en día. Cuenta también con HDR que mejora la nitidez y el contraste en las imágenes. Además, posee una tecnología que han nombrado como Pure Color que hace que los colores tengan una muy buena fidelidad a la realidad gracias a la precisión del láser. Y la verdad es que se nota bastante y poco tiene que envidiar a las televisiones tradicionales. El brillo de los 1700 lúmenes consigue que apenas haya reflejos y no sentiremos que estamos ante una proyección y no una pantalla rusa. Y bueno, aquí en realidad el concepto no es tanto de si tiene como de si es. Y efectivamente lo es. Su sistema operativo es Vida U4. Un sistema operativo que podemos ver en muchos televisores de la marca y nos ofrece cosas esenciales que no pueden faltar hoy en día en un Smart TV como puede ser Netflix, Prime Video o YouTube. Pero sobre todo lo que más me ha gustado de este sistema operativo es que tiene una interfaz muy buena además de muy personalizable. El rendimiento es bueno y no me he encontrado ni lag ni tirones si bien tampoco es el más fluido del mercado. Pero cumple con lo que se le pide. Sigue Teremix preguntándonos por la tasa de refresco. Y aquí tenemos 60 Hz. Si es que está claro que este Hisense 100 L5F está enfocado a traernos el cine a casa y no tanto para ser compatibles con juegos con una alta capacidad de refresco. Chris Lomba quiere saber si puede conectar cascos Bluetooth al dispositivo. Y así es, porque tenemos compatibilidad para perfiles Bluetooth A2DP y AVRCP que son estándares bastante comunes por lo que la mayoría de los cascos podrán conectarse de esta forma con este Hisense. Ahora Sarapitu nos pregunta si podemos descargar aplicaciones adicionales al televisor. Y efectivamente sí podemos hacerlo porque el sistema operativo del que os he hablado antes, Vida U4, tiene su propia tienda de aplicaciones. Su catálogo no es tan amplio y variado como podríamos encontrar en un televisor con Google TV. Pero no ha echado en falta nada. Tenemos a nuestra disposición Netflix, YouTube, Movistar Plus, Prime Video y hasta juegos para jugar en el propio televisor. Además también disponemos de un navegador integrado por si queremos tener Shattaca a 100 pulgadas que siempre gana puntos. Solo lo que quiere saber es si tenemos compatibilidad para Alexa y has dado en el clavo, pues es este el asistente que ha sido elegido para este Hisense 100 L5F. Tenemos un botón y micro en el mando para dar órdenes a Alexa. Tendremos que tener una cuenta en Vida para poder utilizar sus funciones, pero una vez que esté listo podemos pedirle que nos recomiende una serie, preguntarle por el tiempo, poner música o incluso abrir aplicaciones con nuestra voz. Es cierto que algunos comandos, como poner una serie concreta en Netflix o un vídeo en YouTube, no he conseguido que funcionasen. Por otra parte, podemos apagar la tele con nuestra voz pero no encenderla. Betojer para mí hace una de las preguntas clave y es cuánto tiempo de vida tenemos o si no es como los proyectores tradicionales. Y sí, sí que tenemos un tiempo de vida específico. En la ficha técnica podemos ver que son 25.000 horas, que vienen siendo unos 22 años de entretenimiento. Esto se debe, tal y como dicen, a su tecnología X-Fusion, que utiliza una precisa fuente de luz para garantizar la longevidad del láser. Si queréis que bajemos los términos a tierra, esto quiere decir que vamos a poder ver las 10 temporadas de Friends al completo 300 veces. Y por último, Tumpitula quiere saber si se enfada contigo, si pones otra vez esa película terrible, y si se echa la siesta contigo en esas películas de Antena 3D por la tarde. Y sí, sí a las dos cosas. La verdad es que tiene un poco de mala pipa cuando le pones esa película que solo te gusta a ti y la has puesto ya 300 veces. Aquí tienes que tener cuidado porque... Pero por otra parte, es un cacho de pan y si te quedas dormido viendo una peliculita por la tarde, pues se echa contigo para abrazarte y darte un poquito de calor que nunca viene mal el contacto. Y aquí acabamos este Q&A que espero que os haya gustado, pero que sobre todo os haya resuelto todas vuestras dudas. Yo creo que ha sido de uno de los cacharritos más molones que hemos traído por aquí. Si tenéis cualquier otra pregunta nos la podéis dejar en la cajita de comentarios y yo me voy ya que oye, ese cine tiene que seguir rulando. Nos vemos en el próximo vídeo.